Bienvenido a este vídeo mío en el que vamos a enseñar el Pelamatic, el rovino vainas en el que podemos usar guisantes, ahorrarnos mucho tiempo guisantes, habas y muchas cosas, esto es una haba, no es un guisante perdonad, si ha parecido que... y bueno, trata de ir metiendo por ahí la haba, los guisantes y tiene una cuchilla ahí, en la que hay que tener cuidado la cuchilla duele metiendo el dedo para la máquina porque he estado yo limpiándola y eso ya le he dado uso y por aquí los rodillos en los que expulsa la haba o la cáscara del producto bueno, si se nos queda trancado lo que deberemos de hacer es coger otro deberíamos de coger otro y empujarlo bueno, lo acabo de conectar a la corriente vamos a enchufarlo y vamos a... como veis todo tipo... ahora mismo se ha quedado una trancada yo lo que debería de hacer o así voy a parar tiramos un poco hacia atrás y ahí y ahí por aquí van... saliendo las páscaras y es así de sencillo en el que... bueno de vez en cuando hay que ir con un ojo y ahí está es muy sencillo y hay que tener cuidado y nos puede ahorrar mucho tiempo partiendo habas abriendo guisantes haciendo muchas cosas de este tipo de verdura bueno, espero que os haya gustado este vídeo suscribiros a mi canal y darle a me gusta gracias 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 gracias